Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura que vamos a empezar y esta aventura se llama Fokan Online, si así es Fokan. Para aquellos que les guste lo que es, como decirlo, la mitología Torkin sabrán que es, bueno no tengo ningún personaje, acabo de instalar el juego apenas lo voy a probar, la resolución no está como debería, así que ahorita lo configuramos, pero primero vamos a crear un personaje. Bueno, tenemos humano, tenemos elfo, tenemos semielfo, tenemos gigantes, tenemos asesinos, tenemos dragones y tenemos elfos oscuros. Yo ya había jugado este juego, la verdad, lo dejé hace como 3 años y ahorita estoy volviendo porque me dieron ganas de volver a jugar. Este juego es de los pocos que me gustan y que aún me siguen atrayendo. Hace 3 años yo jugaba como elfo oscuro, aquí lo pueden ver, básicamente es un mago, el elfo oscuro es un mago, sin embargo en esta ocasión quiero probar algo completamente diferente. Voy a elegir este, un dragón, un guerrero de tipo melee especializado en tanquear, entonces vamos a confirmar. Y bueno, a ver, no, le di mal, no le di macho, digo no, a ver, ok, no, a bueno, ok, si soy yo, vaya parece mujer, acércate, 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 acércate. Es ahí vemos que tiene una cara bastante fea, a ver, vamos a cambiársela, a ver, no, uuuh, demagrado. Ah, me gusta, no, a ver, cuál era el anterior, una, si me gusta, es, no, parece, a ver, entre ese y este. No, a ver, yo creo que este y el tipo de cabello, a ver, vamos a cambiarlo. No, 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 en serio, este es un peinado de hombre, bueno, de dragón macho. Ah, miren, Justin Bieber, Justin Bieber, no, que feo, no, no, así no vas a asustar a nadie, a ver, no, no me convence ninguno, el más parecido sería este, a ver, vamos a ver, no, no habrá otro, a ver, vamos a cambiar, no, 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 todos parecen peinados de mujer, que no, changos, ese es todo, haga un momento, a ver, que tiene orejas largas, a ver, que más, que más, ay, ya vi, como que tiene un cuerno, una patilla metálica, no, este, creo que me voy a quedar con este, que es el que más o menos se parece al mío, ahí pueden ver su aleta, pero si nada, es un pez, eres un dragón, y bueno, como se va a llamar, se va a llamar, bueno, obviamente soy yo, así que vamos a llamarlo Víctor Nael, ok, y el inicio de entrada, vamos a elegir de, what, no puedo elegir Wevdeca, pero si esta es la ciudad de los, de los Deca, bueno, vamos a empezar en la, que está por default, que es, Mont, Mont entrance, ok, damos confirmar, Víctor Nael, sí, sí, confirmar, confirmar, a ver, Víctor Nael, no, a ver, es la de Dan, confirmar, tampoco, que pasa ahora, a ver, tutorial, bueno, Víctor Nael, ahí está, así, eh, es que no se me elige ninguno, ah, ahí está, bueno, veamos, Dragon Fighter, nivel 1, Víctor Nael, ok, está, I am Edwin, ah, no, no, creo que es un nuevo personaje, no estaba hace 3 años, y bueno, aquí estamos, en Mont, que, no te mueves, ok, vamos a configurar esto, a ver, como era, oh, ok, no, no es 1024, es 1600 por 900, ¿sí? No, 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 ¿saben qué? Mejor lo voy a dejar así, mientras tanto, por, no, no va a ser que crashee el juego, y apenas estoy empezando, y se va a, a perder mi personaje, ah, ok, entonces vamos a dejarlo así, ya en el próximo video lo voy a ajustar a mi resolución, si está por default, debe ser por algo, veamos, ok, primera misión, primera misión, a ver, ¿con qué se sacan las misiones? ¿con Q? No, Q es para moverse, ¿con J? ¿de Journal? Ah, ahí está, eh, pues, ¿sale? Ah, perfecto, mira eso, a ver, vamos a poner esto aquí, a ver, no me gusta esta resolución, está muy pequeña, bueno, a ver, ¿qué nos dice? Bar Hunt, casa 3, 3 bar, bueno, a ver, y de inventario, ¿sí? Tengo un arma, ¿sí? Vamos a usarla, ah, bien, todos equipada, a ver, un Bar Hunt, ah, creo que son estas, a ver, ¿con cuál? Con uno ataco, con dos tomo, ok, vamos a quitar esto, no lo necesito, ahí está, a ver, ¿cómo configuro esto? Close, a ver, sistema, nada, ah, bueno, a ver, ¿qué más podemos? Dice cazar 3, ya llevo uno, ¿qué es este icono? Personal Switch Assassin Mode, Ashesi M. Mode, ahora le, me aplicó algo, oscuridad, ¿qué hace oscuridad? ¡Oh, no voy a morir! ¡No, no, 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 no me mates, no me mates! No, no quiero nada, ¿alvanzas a recuperar algo de vida? ¿Con cuál recupero vida? ¿Cero? Ah, bueno, está descansando, parece, y bueno, este es mi personaje, como pueden ver, Entonces, este, como les dije, este, yo ya había probado este juego, me gustó muchísimo hace tiempo, y quise ver tomarlo, entonces, si, es un juego que no pide mucha, una máquina potente, la verdad, porque hace 3 años yo jugaba esto en la, en la computadora de la oficina, y la computadora de la oficina no era, precisamente, un potento. Así que yo creo que si tienen un equipo relativamente medio, creo que pueden ejecutarlo, y si gustan me pueden agregar para que juguemos en party. Llámate 3, ok, misión completada. Porque si le voy a echar ganas a este juego, quiero convertirme en un caballero dragón, o en un caballero sabio. Ah, completar. Aceptar. Completar. Aceptar. Close. A ver, ¿a dónde voy? Ah, level up. Ah, estuve leyendo una pequeña guía antes de empezar para ver la mejor build. Según leí, lo mejor es subir es strange, y luego va a ser receda nivel 101, así que vamos a subir es strange, porque muy, prácticamente todas las personas decían eso, sube es strange, es strange, y luego te pasas a vitalidad. Entonces vas a subir es strange, a misiones, que ya de eso todas. A ver, pues alert, show me, muéstrame una tienda. Tiempo restante, no hay tiempo. A ver, a ver. ¿Y dónde está la ciudad? Ah, ve un puente. A ver, este está más cercano, a ver, vamos a este. Bueno, uno de los grandes fallos que estoy notando ahorita es la musical. El juego sigue teniendo un fondo musical bastante pobre, esa es la verdad. De hecho, creo que voy a tener que quitarle la música y poner mi música personal. Sí tiene música, pero son melodías tranquilas. Y la verdad es que, sinceramente, no incitan mucho a la acción. Son melodías melancólicas, tranquilas. Entonces yo creo que le voy a poner mi música, pero pues en este video lo voy a dejar así. Ok, tengo que ir a donde está este punto verde. Platmichia WebDecca Tradeshooter. Tradeshooter, ¿qué era este? Tradeshooter, tesoro, WebDecca, administradora de tesoros, algo así. A ver, no. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Aquí. Y luego bajo, ok. Y bueno, mientras voy, les platico. Como les dije, le voy a echar muchas ganas a este juego. En verdad quiero avanzarlo. Así que si quieren ayudarme y que construyamos un guild, o si tienes un guild y me quieres invitar, con mucho gusto lo acepto. Mi idea es hacer videos de este juego porque este es mi segundo juego favorito, Ever Forever. El primero siempre lo va a tener Cabal Online. Desde la primera vez que salió Cabal Online, amé el diseño. Lo amé muchísimo. Y me sigue gustando y todavía lo juego por ratos. Y aunque estoy muy inactivo, no dejo morir mi cuenta porque en verdad es un juego que amo bastante. En segundo lugar está este, Rohan Online. Otro de los juegos que empecé, wow, tendrá 5 años más o menos. Lo he estado siguiendo, pero como dije, wow, ¿qué es eso? ¿qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué están viendo mis ojos azules? ¿Qué es? ¿Tiene cabello en la cara? Ah, no, tiene como una máscara. A ver, ¿qué es? Órale, bonito bikini. Ah, estoy a misión, estoy a misión. No te distraigas. Y esta es, wow, qué sexy. Así son las dragonas. Y a ver, ya completé uno, ahora hay que ir por acá. Vaya, no hay música. Creo que les voy a poner, este, cuando edite este video probablemente ponga alguna cancioncilla de fondo para animar esto. Está muy tranquilo. Ese es el único problema. No me incita a PVP Honor. ¿Por qué está brillando? No, no veo nada. Ah, bueno, este, mientras estamos haciendo la primera misión. Las primeras misiones son de mensajero. Ve para acá, ve para allá, habla aquí, habla allá. Les explico de qué va el juego. Ok, ¿quién sigue? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Bueno, ¿de qué va Rohan Online? Bueno, primero les doy un pequeño background. Rohan Online es una... Me puedo equivocar aquí. No sé si es una ciudad o una península, un continente. Pero lo que sí sé es que está dentro de la mitología de J.R. Tolkien, el Señor de los Anillos. Rohan está ubicado en la zona... ¿Cómo se le llama? En el continente central, algo así me parece. Está entre dos ciudades importantes. No me acuerdo el nombre, pero salió en la película. Bueno, y también en el libro del Señor de los Anillos. No recuerdo el nombre, pero son dos ciudades muy conocidas. Bueno, este juego se desarrolla concretamente en Rohan. En este juego se promueve mucho lo que es el PvP. Se promueve bastante, de hecho. Podría decirse que básicamente se trata de eso, hacer PvP. Hay un modo historia que es el que yo quiero hacer. Sin embargo, la diversión... Ahora sí que es más grande, está en el PvP, enfrentarse a otras razas, a otros personajes. Entrar en la... ¿Cómo se dice? En la... En la War Town, que es la guerra de ciudades. En donde tienes que atacar cristales y si logras defender tu zona, te puedes quedar con una ciudad y cobrar por ello. Poner impuestos y todo lo que quieras. Completado. Aceptado. ¿Eres tú? Ok. Y como les digo, se promueve mucho el PvP, así que si a ustedes les gusta ir por allí siendo un kickass, les recomiendo mucho este juego. Este es tu juego. ¿Quieres ver sangre? Este es tu juego, definitivamente. Otra melodía tranquila. Ah, ya soy nivel 2. Bueno, mientras, a ver... Tengo 0 puntos. A ver, habilidades, sale con K de skill. Sí. Tengo un punto, veamos. Blazing. Frozen. Darkness. Mana, Return. Bueno, eso ya veré, a ver, a dónde tenía que ir. Contigo, corazón, a ver. Uy, preciosa. Completado. Aceptar. Close. Talk to Aria. Aria, Aria, ¿dónde estás? Estás a mi espalda, ¿no? Ah, ahí te veo. Ok, ¿quién es Aria? Level Refiner. Refinadora de nivel. Ah, creo que es aquí donde... Refinar, ¿qué era Refinar? Ah, donde le haces upgrade a tus... A tu equipo, a tu gear. Hablar con Wazdy. ¿Quién es Wazdy? Está a mi espalda también. Ah, ahí la veo. Status Refiner. A ver, ¿cuál es la diferencia? Ya no me acuerdo. Tengo que volver a reaprender este juego. A ver, ya casi subo a nivel 3. Está a level 3. Reach. Ok, habla con Badua. Y recolecta 20. Barks, Front, Pau. Creo que son... Patas o Pezú. Al momento, no está en la ciudad. Badua. Tal vez esté afuera. Vamos para afuera. ¿Y cómo salgo? Ok, por aquí salgo. Ah, level up. Vamos a subir. Strange, tal como dice la guía. Y bueno, yo creo que voy a dejar el video hasta aquí. Esta es una pequeña introducción para que vean el juego. Obviamente no hubo mucha acción. En el próximo video espero ya haber subido de nivel y poderles mostrar las peleas contra los mini jefes que en este juego abundan. De verdad, es una de las cosas que también me enamoró. Abundan los mini jefes, abundan los jefes, se pueden encontrar fácilmente. Puedes hacerlo solo o en equipo. Ya depende de los huevos que uno tenga. Ah, obtuve tu punto de habilidad. Y bueno, entonces me despido. Yo, parezco mujer, definitivamente necesito gear. Y a ver qué acciones tengo. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ok, no, no me sirven. No, esa no. ¿Con cuál me despido? Declinar, agregar, grid, provocar, ataxan, aplaudir, ajá, saludar, ajá, ok, ajá. Eh, bueno, vamos a bailar. Vamos a despedirnos con un baile. ¿Dónde está bailar? Let's go with what? What the hell? ¿Pero qué demon? O sea, no ponen una música decente como fondo, pero sí tienen una canción para cada una de las acciones. Madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a elegir danzar uno. Drive with me. No me digas que en verdad tienes una canción para cada baile. Pero no me puedes poner una canción para el fondo. Digo, para una música ambiental. Como diría, ¿cómo se dice? Darkat. Pero qué. Joto. A ver, vamos a la tres. Efectivamente, tiene canciones para cada baile. ¿Quién demonios habrá creado esto? Y bueno, me despido con este baile gay. Y nos veremos en el próximo episodio de Wildcat Online. ¡Hasta luego!